Si el gabilán se comiera Y se comiera como se come el ganao Ya yo me hubiera comido el gabilán colorado Gabilán frío, gabilán taotado Gabilán frío, gabilán taotado Si el gabilán se comiera como se come el ganao Ya yo me hubiera comido este gabilán asado Este gabilán primito, ay primito pequeño y gran volador Este gabilán primito, ay primito pequeño y gran volador Y que se remonte y lo ando para divisar pichión Gabilán frío, gabilán taotado Gabilán frío, gabilán taotado Si el gabilán se comiera como se come el ganao Ya yo me hubiera comido este gabilán asado ¡Yee! ¡Hey! 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 El águila en la montaña En la montaña, en la montaña y en el estero el carrao Y en los caminos del llano el carrao Y en los caminos del llano el gabilán colorado Gabilán frío, gabilán frío, gabilán taotado Canoero de Río Arauca, ay, de Río Arauca, pásame pa' el otro lado Canoero de Río Arauca, ay, Río Arauca, pásame pa' el otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, río, tío, gavilán, saotao Gavilán, río, tío, gavilán, saotao Que el gavilán te comiera, como te come el ganado Que yo me hubiera comido este gavilán asado Que el gavilán te comiera, como te come el ganado Que yo me hubiera comido este gavilán asado